Me enamoraste al momento cuando miraste mis ojos No sé si fue tu sonrisa o tu forma de bailar Una morena sencilla que al caminar me domina Tiene su cara bonita como me fui a enamorar Ven mi niña yo solo te quiero amar Lo que tú me pidas yo te voy a dar Te voy a hacer el amor hasta que amanezca Con mis caricias yo te voy a enamorar Vas a sentir que tocarás conmigo el cielo No tengas miedo, ven te invito a volar Porque yo soy todo lo que piden las princesas que yo quiero Y vas a pedir que te bese mi reina Puro Max Trejo Directo a tu corazón Vas a pedir que te bese toda instantita completa Yo voy a ser tu delirio y tu nueva adicción Me encontrarás en tus sueños, en tus más dulces deseos Voy a ser por siempre el dueño de tu corazón Ven mi niña yo solo te quiero amar Lo que tú me pidas yo te voy a dar Te voy a hacer el amor hasta que amanezca Con mis caricias yo te voy a enamorar Vas a sentir que tocarás conmigo el cielo No tengas miedo, ven te invito a volar Te voy a hacer el amor hasta que amanezca Con mis caricias yo te voy a enamorar Vas a sentir que tocarás conmigo el cielo No tengas miedo, ven te invito a volar Porque yo soy todo lo que piden las princesas que yo quiero